Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por seguir ahí, por encontrarnos quizá por primera vez. Esto es un espacio de información confidencial en el que no invertimos y jamás lo haremos ni un euro de dinero público, que sobrevive gracias a ustedes y a unos pocos locos maravillosos que son clientes que nos ayudan. Por cierto que la joyería de mi amigo Javier se incorpora hoy. Suerte a todos, gracias por estar ahí. En YouTube necesitamos suscriptores, cada vez más somos 115.000 pero queremos doblar esa cifra. Y el segundo canal, Confidenciales Castillón, está en 16.000. Hay que hacerlo crecer porque es el plan B cuando nos cierren uno, siempre tenemos esa opción. Si aquí algún día no nos encuentran, búsquennos allí. Gracias Evox, Spotify, Spreaker, Amazon. Miren, España es el país de los colocados a dedo, de los enchufados, de la gente sin medida. Si eres amigo de un alto cargo, enseguida te cae un puesto público. Yo sé que esto ocurre en otros lugares de Hispanoamérica, pero en el norte de Europa no, está muy penado y muy controlado. Aquí no, aquí se hace la vista gorda. Y cuando gobierne otro partido, pasará lo mismo. A veces se retuerce la ley para que no se les pille. Hoy les vamos a hablar de enchufados, que hay muchos. Pero antes de algo que acaba de ocurrir en el Ministerio de Hacienda, el de María Jesús Montero. Lo han informatizado hace ya un tiempo, lo han digitalizado y por lo tanto de vez en cuando hay que actualizarlo. Igual que hacen ustedes con el móvil, ¿de acuerdo? Bien, pues acaban de actualizar los datos del Ministerio de Hacienda, una actualización tecnológica, y casualmente han desaparecido cientos de contratos y de concesiones de dinero público. ¿Saben concretamente qué contratos han desaparecido? Una casualidad, ¿eh? Los contratos del Ministerio de Sanidad durante el COVID. Todos los contratos de Salvador Villa, de mascarillas, de guantes, de respiradores, al actualizar el sistema informático se han esfumado. Dice la ministra que no nos preocupemos, que no se han perdido, que ya aparecerán. A ver, mucha confianza nos da, ¿eh? Conociendo a la ministra y el gobierno que nos ocupa. ¿Es un nuevo pucherazo de Sánchez? ¿Es una trampa más a la justicia? ¿Como tantas prescripciones de casos se han producido? ¿Como tantos carpetazos se ha dado a lo que no le interesa? Por ahora están perdidos esos cientos de contratos y estaremos pendientes de contarles a ustedes dónde están y qué ha ocurrido y quién es el culpable y quién cometió ese error. Si no se recuperan en próximos días, seguiremos hablando. Mientras tanto, hemos descubierto cosas, pero ya casi uno ni se sorprende. Los amigos del debate publican que el tribunal que contrató al hermano de Sánchez lo formaban cuatro. Los cuatro afiliados al PSOE. Manuel Candalija, Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González. Si los cuatro afiliados son los que deciden quién dirige la ópera en Badajoz y es el hermano del secretario general, pues ya me dirán. Y Begoña Gómez se inventó lo de la cátedra, emitió certificados falsos de su software, se apropió del software y además quiso cobrarlos. Hoy estará Miguel Bernat con nosotros y nos dará la última hora. Buenas noticias, ¿eh? Hoy tenemos buenas noticias sobre estos dos. Y mientras tanto, Sánchez, el sábado, como si usted y yo no nos enteráramos, otorgó un nuevo cargo. Y ya van 1.601. Publicado en el BOE, lo están viendo. Directora del gabinete del director del gabinete. No es una broma, no, no es Groucho Marx, no. Es Pedro Sánchez. Acaba de nombrar a una tatalana, Ruy Pérez Núñez, que será muy buena profesional, directora del gabinete, del director del gabinete a la presidencia. En total llevamos 1.600 asesores a dedo, que nos cuestan 72 millones de euros al año. ABC publicaba otros enchufes, los de la Junta de Andalucía, con familiares del PSOE en los 40 años que gobernó el PSOE. Por ejemplo, el hijo de la diputada autonómica del PSOE, Aurora Atoche. O, por ejemplo, la sobrina de Mercedes Rodríguez, presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta, también colocada. O, por ejemplo, la nuera de Carmen Mijas, directora gerente de la Fundación de Centros de Estudio, que casualmente a la vez era la cuñada de Felipe González. Y así, un cargo tras otro, colocados a dedo, entre 2003 y 2011, en los que la FAFE, ese pozo sin fondo, la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, se creó para eso, para formar y dar empleo a los hijos de la gente del partido. El gobierno de la Junta llegó a pactar con los sindicatos, con comisiones obreras y UGT, que hicieran lo que quisieran, pero que había 1.664 colocados que no se les podía tocar. Y UGT y comisiones, mientras cobren la subvención, dijeron que sí. Y efectivamente, en 2011, la FAFE cerró la fundación, pero los enchufados se quedaron y se traspasaron al Servicio Andaluz de Empleo. Esto va así. Si tú eres amigo de dónde está el esfuerzo, dónde está la cultura del que vale más funciona, ¿cómo va a ser así con los políticos que tenemos en este país? Miren, la realidad es otra. La verdad es que el que vale, se vale empresa privada, y el que no vale acaba en política. Esa es la verdad. Y entre los que no valen y acaban en política, los codazos, puñetazos y traiciones son los que hacen posible que algunos lleguen a ser líderes en su partido. No ha pasado nada muy distinto en Venezuela. Prepárense, porque en unos minutos vamos a tener a un compañero de The Objective que ha publicado una bomba informativa, y es Edmundo González se ha visto en secreto con Rodríguez Zapatero en Madrid, cojanse, si están sentados, cojanse fuerte, para darle las gracias de, sí, lo que digo, Edmundo González Urrutia se ha visto en secreto con Zapatero en Madrid para darle las gracias por sus trámites, por sacarlo de Venezuela. La entrevista en unos segundos, yo tampoco lo entiendo, en unos segundos. Mientras tanto, me quedo con María Corina Machado y esta pregunta que le hacía un periodista. ¿Qué pasaría si hoy tienes la certeza de que mañana vas a ser detenida, que te acorralan con Edmundo y te dicen cárcel o exilio? ¿Qué pasaría en un escenario así? Yo he estado muchas veces en esa posición, Andrés, muchas veces, y yo estoy aquí en Venezuela. He estado muchas veces en esa posición, cárcel o exilio muchas veces, y yo estoy aquí en Venezuela. Creo que ha respondido por todos. Amigos, hay mucho más. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón